Hola, soy David Gebello, bienvenido a mi cocina y voy a preparar una receta de pasta súper fácil, riquísima, le vamos a dar un toque diferente. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar una pasta gratinada, pero vamos a fusilli y vamos a hacer una salsa con chorizo, chistorra o pepperoni y un poquito de seta, porque las setas son conocidas como en Sudamérica, como hongos, así que vamos corriendo, ¡entrarme en mi cocina! Bueno, lo primero que vamos a hacer, hemos cogido un cazo, añadimos un poquito de sal al agua hirviendo y vamos a añadir unos 200 gramos, como veis, de fusilli mucho cuidado, las cosas abiertas, y lo vamos a dejar más o menos entre 11-13 minutos, vamos a dejar el fusilli en el momento que empiece otra vez a hervir, entre 11-13 minutos vamos a tener suficiente, así que vamos a empezar a preparar nuestra salsa inmediatamente, así que empezamos a preparar la salsa. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora para la salsa, vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y lo vamos a poner a calentar a fuego medio, podemos usar cualquier tipo de aceite de oliva virgen extra. Bueno, ya tenemos el aceite caliente, vamos a añadir 100 gramos de seta, podemos usar cualquier tipo de seta, yo tenía estas setas congeladas, que es un trato que tenemos que hacer un poquito, ya descongelado, un poquito de agua, y vamos a añadir 100 gramos de chorizo, y lo vamos a dejar, lo vamos a dejar en la más o menos 4-5 minutos, que se hagan bien, podemos usar, como estaba diciendo antes, chorizo, chip torra, podemos usar también peperoni, así que vamos a dejar más o menos unos 4-5 minutos, que se doren. Ya hemos preparado el chorizo con la seta, vamos a añadir ahora un vasito, más o menos unos 200 mililitros de caldo de carne, vamos a añadir también unos 200 gramos de tomate triturado, y vamos a añadir una cucharada de albahaca picada, lo vamos a dejar más o menos hasta que reduzca a nuestro gusto, a mi me gusta que quede un poquito espesita, voy a reducirlo bien, así que vamos a esperar que reduzca, y vamos a tener una salsa súper fácil y que todos podemos hacer en casa. Bueno, ya hemos hecho la salsa, vamos en una bandeja de horno, y vamos a añadir nuestra salsa en la bandeja, veis que ha espesado un poquito, así que lo añadimos en la bandeja. Ahora vamos a añadir la pasta por encima, mucho cuidado, plato riquísimo, como veis, y vamos a extenderlo un poquito, que se coge bien, lo aplastamos un poquito, veis que en un plato podemos usar cualquier tipo de pasta, me gusta el pasta de plato del fushili, así que lo añadimos por encima, muy rico, y ya por último vamos a añadir un poquito de queso rallado por encima, siempre a nuestro gusto, podemos usar cualquier tipo de queso, a mi me gusta el elemental para esta receta, y ya nos quedaría solo gratinarlo en el horno. Vamos a meter en el horno, con mucho cuidado, lo metemos y lo ponemos a gratinar, y ahora tenemos que estar pendiente que se gratine bien, así que espero que os haya gustado la receta, como siempre os dejo el resultado final, y como es una receta rápida y riquísima. Gracias. 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 Gracias.